Acompaña la licenciada Agnes Flores, educadora en salud ocupacional de la ULAPS de Bacamonte. Para que nos platique un poco de qué trata la actividad, la jornada realizada el día de hoy aquí en la ULAPS. Muy buenos días. La actividad de Puerto Bacamonte, Caja de Seguro Social, tiene como interés principal promover la prevención de los riesgos laborales en la actividad de la pesca. Nuestro sector de responsabilidad, Puerto Bacamonte, Puerto Caimito, como parte de la provincia de Panamá Oeste, es un sector que tiene como industria uno de los más altos riesgos profesionales. Son incluso fatales los accidentes que tenemos. Nosotros como Caja de Seguro Social, como ente por ley, tenemos que proteger la salud de ellos. Cada trabajador que se accidenta, cada trabajador que fallece, es pérdida económica para la Caja de Seguro Social y una afectación social a los familiares de ese trabajador, de ese marino. Y por ellos es que hacemos este tipo de actividades. Hacemos un llamado a todos los trabajadores para que se sumen a actividades de promoción, de educación, que busquen los equipos de salud ocupacional y participen activamente de todo esto. Agradecemos la información suministrada por la licenciada Agnes, quien en el día de hoy pues brindaron información a los pescadores de esta área del país. Caja de Seguro Social ¡Suscríbete al canal!